A mí no me duele para nada. Sé que fue muy fuerte el título, pero Mati siempre supo muy bien lo que yo hacía, siempre está al tanto de todo. De si daba alguna nota o algún móvil, él siempre estuvo al tanto. ¿Y él le molesta que está...? ¿Pero no pensaste que te podía causar dolor ese título? Sí, es bastante fuerte, lo reconozco, pero es algo normal. Es que me parece, María, que lo grave. Yo en su momento te puse María del Mal, porque a mí lo que me pareció, y te lo quiero decir en la cara, porque no parece que estamos hablando detrás tuyo, es que independientemente de que me parece normal, porque hay muchas medicaciones que causan la impotencia masculina, vamos a hablar... O son peligrosas si se llega a gestarla un bebé, digamos, no solamente la... No, sí, pero vamos al punto de lo que pasó, pues no vamos a hablar de miles de patologías. La impotencia masculina, que es de lo que vos hablaste... Sí, afecta la libido. Yo soy muy nueva en esto. Que ocasiona la impotencia masculina temporaria, que es el caso de Matías. Lo grave para mí fue que vos lo expreses, no lo que le pasó. Lo que le pasó, obviamente, es temporario, es anecdótico, ya sabemos que Matías es un semental, se ha bajado media farándula, no viene al caso. Lo que importaba acá es que vos, siendo su mujer, que sos quien más lo tiene que preservar, das una nota diciendo, Matías, desde que le pasó lo que le pasó, digámoslo mal y pronto, no me hace el amor desde que tuvo el episodio, que no venía el caso, ni enterarnos, ni hablar de eso, ni nada. Siendo vos quien más lo tiene que proteger. Eso es lo que a todos nos pareció horrible. Mirá, la verdad que soy muy nueva en esto. Entonces yo di una nota para la revista y no tuve presente las consecuencias. Nunca me imaginé que sería tan fuerte el título que usarían, la verdad. Me parece que Matías no está en condición de decidir nada ahora. Y que vos lo pongas en ese lugar, me parece que es una presión más en un momento donde el pie realmente psíquicamente no puede decidirlo. No es que tiene una estructura... ¿Y quién dice que yo lo estoy poniendo en una presión? Sí, me parece que lo estás poniendo en una presión. Vos, su mujer, lamentablemente se conocieron en un momento muy poco adecuado. Te parece, pero no lo estoy poniendo en una presión. Sí, pero vos no querés volver a vivir en una casa que se acaba de comprar, que la madre vive ahí. La gente que te quiere no te hace elegir. Lamentablemente la madre es la madre, aunque sea la más turra, no lo puede cambiar. Entonces, está en un momento donde no puede decidir si quiere jamón o quiere paleta, ¿entendés? Porque tiene que enfocarse en curarse. Entonces vos, que sos la mujer, que es la mujer que él ama, aunque se conozcan hace poco tiempo, lo va a decidir entre si quiere vivir en una casa o quiere vivir en otra. Si tiene que elegir entre la madre o tiene que elegir entre la mujer, el pibe le va a tallar la cabeza. Tiene que enfocar en curarse y nada más. Y lamentablemente hoy por hoy tu rol es decirle todo que sí y nada más. Porque no tiene energía para otra cosa. Disculpame que te hable así, pero es la verdad. No, es la verdad que te parece a vos. Disculpame que te lo diga. Está bien, si me parece a mí, pero cualquier persona con todo de frente te va a decir... Tampoco tuviste que vivir todo lo que yo tuve que vivir. Yo no le estoy metiendo ninguna presión. Disculpame que también te lo diga. Es una decisión de nosotros como pareja para ver lo mejor para nosotros. Si a él le hago bien yo... No tiene cabeza para decidir. En este momento, lo mejor que le puede pasar a él soy yo. ¿Quién dijo eso? En todo caso, nosotros tenemos que ver la solución. Él. Pero él no ves que es un pie que no está estable. Se está curando de algo que le pasó muy grave. Perdóname, pero vos no sabés en el estado en el que está él ahora. O sea, no tenés... No sabés su tratamiento. No sabés en qué condiciones está. No podés opinar justamente vos de su situación, de su tratamiento. En todo caso, lo sé yo, que estuve siempre al lado de él, compartílo todos los meses. Guarda, lo conoces hace cuatro meses. Todos nosotros conocemos a Matías hace 15 años mínimo. Sorry. No lo conozco hace cuatro meses tampoco. Perdón que te lo diga. Bueno, volver. Pero más allá de eso... ¿Cuál son puntos de vista de cómo tiene que abordar a una persona en una situación? Me parece que cada pareja también es un mundo y anda a saber las cosas que ella vivió. Pero no por pareja. Me refiero a que una persona que tiene de diagnóstico un brote psicótico con delirio místico y que te lo diga cualquier psicólogo, sino que parece que ponerlo en una posición de elegir en este momento semejante cosa, me parece que es una presión extra que no la necesita. No por ella, ella puede ser la mamá divina del mundo. Totalmente. Puede ser la mujer de la vida. Los médicos autorizaron a Matías a viajar también. Y digo, entiendo que si Matías estaba en un tratamiento como corresponde y los médicos lo autorizan, no deben encontrar en ella algo malo. Que para mí es una locura.